amigos ahora vamos con la segunda caja si no han visto el vídeo de la primera caja pues el link lo voy a dejar ahí abajito de la cajita de información y pues pueden ir a ver la primera caja que tenemos esta es la segunda caja y nos la envía mimi con la última vez se acuerdan que nos envió otra vez nos ha enviado mimi otras cositas así que muchas gracias mimi muchas gracias mimi la chica cuando fui a la agencia cuando fui a la agencia a la oficina a recoger me dice has venido con alguien más porque tú no lo vas a poder llevar sola me habrá visto chiquita pues que va a decir no vas a poder llevar y le digo si he venido con mi esposa no te preocupes y bueno vamos a ver lo que nos ha enviado aunque ella más o menos me dijo pues no que me ha enviado cositas de perú así que estoy muy feliz me ha mandado como un mercadito como si hubiera ido yo a hacer compras lo primero que sale es esta marca de manjar blanco que rico dulce de leche se ha reventado aquí un poquito y miren se ha pegado aquí a las habas del turco el turco dice cuando vio esto dijo hay que pasar a leer la lengua de una vez para que no se pierda en nada y tiene su nombre viste este es mío y aquí está su nombre así que este es el turco el turco esto seguro para tu ana esto es para tu ana mañana hay que hacer mañana hay que hacer panqueque mire panquequito los he enviado también leche gloria con esta leche amigos se puede hacer tanta cosa con esto sale rico por ejemplo para hacer este ají de gallina para hacer también este la causa causa no para hacer este como se me esto se me va el nombre leche no ají de gallina para hacer este las papitas que acaban con la salsa como se llama huancaina para hacer este también o copa para ese tipo de cosas se necesita la leche este bien rico el turco nunca lo ha probado porque esto no hay en turquía busut evaporado un concentrado de leche en donde pongo a ver para ir viendo ah miren nos ha mandado emoliente este es un refresco ya saben que yo tomo bastantes refrescos y este es de emoliente es como de cebada tostadita con limón el yo lo he probado de otra marca y si le gusta a ver el majar mira maca maca negra este es maca este es para el turco bu maca si nacen sin suyo tatl falambaria el que clave chingiar de medio o no mi chingi mi puse ama gerek yok ama y me düşünmys sin te xeqe le digo así como aquí hay los dulces estos que son para los turcos como si fuera una viagra pues orgánica le digo esto también en perú la maja lo toman para eso medio le he fijado ah no yo no necesito pero igual gracias con esto también se pueden preparar para los desayunos batidos es rico buzutlu caristil mazamor listas de yeyo preparo un poco para probar cabal de chinguno le digo para el desayuno ay mira unas galletitas horneadas como para llenadas ya del manjar bu bu manjar ya para alfajor como para hacer alfajor bu cracker larva yu barlar bu le que vi bu manjar como para hacer alfajores miren no yo tengo berin jermis x bu hay do varias sin independencia vale tam jermis ya tenemos el postre una leche amigos eh condensada miren condensada o condensada se llama tatl vale un tatl ay miren ay miren ah miren ah miren mira un atún florida un atún de perú jajaja miren que rico a mi me encanta esto para hacer un picante de atún o atún encebolladito es bien rico este que es orégano humito y le sale el olorcito ah mune o no eh chiqui chiqui orégano orégano huele tiene el olorcito bien rico después quema a ver no si este ya no tiene que romper este bu mi cachito otra esto no quiero que yo no quiero que se rompa eso entonces vamos a ir poniendo aquí ay ay miren se me va saliendo este miren este buda de casco ya dame un poco chiquitín buda de su mamá jajaja jajaja se va saliendo en una partita ajá lo que vamos viendo vamos a ponerlo en otro lado para bueno eh malo malo ama perú marca tu en una partita turquía no te va saliendo en una partitas chiquitín no te van a agarrar y ¿tú miren? y en una partita es una partita que no te va a dar chiquitín ¿tú miren? ajá un pari no me va a dar chiquitín chiquitín no te va a dar chiquitín A patatas le voy a beber. ¿Pareño? Y quítale barbaco, ¿no? Voy a ver. ¿Bajaratita, mi madre? Miren, este es emoliente con linaza. Este es bien rico, heladito con un chorrito de limón. Otra cosa que nos ha enviado. Miren, aquí hay otro conserva más. Miren, dos. Que lo vaya poniendo para no confundirnos. Ah, también hongos y laurel. Sí, de manera. De esta, además, no hay unos mantargos. Visto, oscuro mantarillos. Vos ma carne y a parte, chocos. ¿Por qué es mantar, no? Ajá. Vos ma carne y a parte, chocos. ¿No? ¿Por qué o la anta o la mantar? Ajá, bien, miren, ¿qué? O sé. Aquí en Turquía no hay los hongos secos, no hay. Cuando quieras hacer un estofado. ¿Mantargo, a parada? Ajá, además, ¿viste? Visto, la carne y a pie, oscuro, no hay chocos. No hay esto en Turquía, los hongos. Ajá, parece tallarines o estofadito, qué rico. Y déjeme, viene el hambre, las ideas. Aquí, mirasol. Ah, ¿viste? 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 No, un llame. Aquí mirasol, miren. Lo voy a licuar de uno en uno para que me vaya durando. Y como está seco, no se va a echar a perder. Así que miren, aquí pan que nos ha enviado. Ah, miren, un toquete de ají amarillo. Entonces voy a poder hacer, este, estar esos amados. Ale, ya por mí les dice. Podemos hacerlo naturalmente. Y puedo hacer caucao, puedo hacer ají de gallina, ceviche de pollo. ¿Qué? Bien sorprende. Un montón de ideas me viene a la cabeza. Bueno, tenemos este. ¿Qué más? Un paquete de flan. Este flan es rico. Sí, sí, ajá, el truco lo tengo que probar, le gusta. Mira, mira, mira. Mira tu, Ana. Guancaina. Para las tallarines verdes. Y es chile bacana, chicos. Sí, sí, sí. Miren, miren. Un franco de algarrobina. ¿Viste? Bruce Lee. Bruce Lee ya par, señor. Bruce Lee ya par. Y tiene la imagen de Bruce Lee y le digo yo, ¿por qué te juegan como Bruce Lee? Para preparar coctel de algarrobina. Algarrobina, ¿viste coctel ya pió? ¿Ya está? Ah, sí, sí. Ajá, ajá. Para preparar coctel de algarrobina. Ajá. ¿Hazera? Yo, 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 osade, osade, me aún no concentré varias. ¿Alguna pudimos? Está bien, ¿viste? ¿Y está bien, ¿y está bien? ¿Y está bien, ¿y está bien? ¿Y está bien, ¿y está bien? Ya, ahí, ¿y está bien. Miren, ají de rocoto, miren, ají de rocoto, miren, ají de rocoto, miren, un fraco de rocoto. ¿Yo sabe lo que estoy pensando? Puedo hacer este ceviche. ¿Umit? ¿Ceviche? ¿Puedo venir? Solo que no hay limón, pero puedo buscar por ahí. ¿Aquí, la? Ajá. Miren, otro paquete de abas, este sí no dice umid. Umit, ya es, madama. Este sí para mí. Abas, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Verdad, no? Uña de gato. ¿Verdad? ¿Verdad, qué dice? ¿Verdad? Uña de gato. ¿Cómo se usa la uña de gato? Es para hacer agua, creo, ¿no? Como agua. ¿Verdad, Paula, ya no? Solo va a ser en todo el... Maíz morado. ¿Muy? ¿Muy, señor? ¡Maíz morado, amigos! Maíz morado. ¡Muy! ¡Muy, mazamorrágica, chicha y apabilidad! ¿Verdad, Mr. Kainateu? Ah, mis hermanos. Ah, mis hermanos. Mirasanas, collares, les estoy contando medio cómo podemos hacer. Tarchin, collars, elma. ¿Puedo tirar de gato. Ajá. ¿Esto se puede sembrar? ¿Semillas? 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 ¿Saxiapas? ¿Saxiapas? En una maceta bien grande podría ser, ¿no? ¿Olor no? Es que no es lo malo que tenemos en el jardín Yo estoy pensando en sembrar y sacar bastante. Esto sale bastante, pues. En Turquía hay que tener. Y así exportamos aquí desde Turquía. Va a ir morado. Aquí hay, ¿qué más? Hay otro paquete. ¡Linaza! ¡Linaza! No hay, pues, en Turquía. Entonces, para mí, uno quiere sembrar para que salga. Esto es linaza. Voy a hacer, creo, pie moliente. ¿Linaza? 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 ¡Linaza! 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 ¡Galletas sodas! Cracker. Galletas de sodas. O tus. ¿Van a ver? ¿Van a ver? Siempre en Turquía digo, ¿por qué no hacen así, solas? Sin, sin sabor a hierba o sabor a queso. Siempre le digo, ¿por qué no hacen? Y es esta, mira. Por fin, que lo pruebe. Para que me entienda. Porque siempre me busquen. Me dicen, este, este. No tiene, pero tiene. Surme. ¿Qué es? Eh, control multivita. Esto creo que es una mascarilla. Ah, mascarilla. Miren, una mascarilla. Anti-edad. Así que voy a usar. A ver qué tal. Sería Ashti. Ashti. Se te ve vieja. Por eso te va a andar. Miren. Se llama buculanere. Heming. Me voy a parecer. Oh, Ashti. Me voy a parecer de 15 años. Quinoa. Mira. Quinoa. Mira. Quinoa. Para hacer nuestro desayuno. Cabal de quinoa ya para lunch. O comida. Eh, bien. Es bien rico hacer este. Un guiso de quinoa. Picante de quinoa. O ensaladita. No sé. Vamos a ver. A ver. Esto es hidrol. Ácido hidrolórico. Tóner. Serum. O hidratante. Para la cara. Sí. Para después de lavarse la cara. Echarse un ácido hidrolórico. Ajá. Es bueno. Yo sé que el ácido hidrolórico. Topala bien. Se cae. Cuidado. Sí. Normalmente eso no pasa, amigos. Por el correo. Pero ha pasado, miren. Se ha pasado. Así que ya estamos en el final del paquete. Y miren. También nos ha mandado aquí panca seco. Ají panca. Así que, uy. No, no, no. Yo estoy aquí más que endeudada. Porque, miren. Más paquetitos de galletas. Ay, mira. ¿Qué es esto? Mira. Un plantador. Una piscinita. No. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Ajá. Como el del otro, ya se reventó. Miren. Una piscinita. Ah. Así, miren. Sí, una piscinita. Están bonita, miren. Una piscinita. Para mí. Para mí. Es. Yo. No. Yo me he dado cuenta. Que a mí me se ha dado cuenta de todos los detalles. Bien observadora. Se ha dado cuenta de los detalles de que la piscinita que tenía, tú ahora en el balcón. Como que daba y no daba Está como que de verdad un poquito muy grande para mi balcón Y este Este es el tamaño Tiene buen ojo Porque Mimi escogió las buenas tallas Para el turco que le han dado Pero como anillo al dedo Ay miren, aquí también hay unas cápsulas Hay unas cápsulas Con sabor a fresa Ajá, sí Vienen tabletas Esto me dijo que son para la acidez Que como el turco sufre de eso El turco es operado de la vesícula Entonces como que siempre tiene como reflujo Y siempre está tomando pastillas Y así Pues me dijo que le voy a mandar uno para que pruebe Así que esas son las que le he enviado Ah, ese es para el turco Ajá Y bueno, este lápiz es para ti tú Ana Muchas gracias Y aquí viene Mucho, mucho Ah, miren, ¿y eso qué es? Mucho, mucho, gracias Ah, estos son los parches Yo creo que cuando Déjame, ¿eh? Estos creo que son parches Esa es la boción Cuando se rompe Ah, eso es para los cuidados No, que hay que tener cuidado Miren, aquí está Sí, no, Dalia Ya me da Ajá Yo pienso que es un parche Ajá O no Si pareciera Porque a veces ponen parches Pero si se hace un huequito o algo Pues lo arreglan, ¿no? Así que eso ha sido todo lo que nos ha llegado En este paquete de Mimi Como han visto Me ha hecho un mercado tremendo Tengo para varios años Con esto Voy a comer de poquito en poquito Pero lo más importante Que a mí me gusta Es tener ají amarillo Para personas que estamos Para las personas que estamos En el extranjero O en Turquía Por lo menos Este Se necesita mucho el ají amarillo Se necesita ají panca Y Y que más gallitas de soda Y esas cositas no se encuentran aquí Así que Ya con eso Con tener ají amarillo Y ají panca Ya tenemos el mundo resuelto O podemos sobrevivir en este país Así que muchas gracias Mimi Otra vez De parte de toda mi familia Muchas gracias por las cositas Que nos has enviado Pues ya tengo Estoy bien surtida Este 28 de julio Lo voy a pasar Súper bien Porque voy a tener muchas cosas Tengo el coctel Tengo el postre Amigos Si no han visto La primera cajita Que hemos abierto Pues los links Van a tener ahí abajito En la cajita de información Para que vayan y lo vean Por si les interesa Si no les interesa Déjenlo pasar Después de este video Tenemos la tercera cajita Así que Van a estar por allá También invitados Por si quieren seguir viendo Las cositas que tenemos Como saben Son tres cajas Y pues el video Si va a ser eterno Así que lo hemos dividido En tres partes Entonces esta es la segunda cajita Ahora vamos por la tercera Pero no sin antes amigos No olviden de suscribirse al canal De darle me gusta De compartir Si estos videos les gustan Y nada Nos vemos En el otro video Abriendo el siguiente Paquete Así que Good luck Adiós Adiós